Estos días de descanso han sido también días de reflexión para un servidor y me han permitido ver. Y dentro de lo que hemos podido ir observando, digamos, en la perspectiva fuera del trabajo, es el camino que está siguiendo el mundo en función del camino que está siguiendo México. Estamos viendo que el mundo tiene compromisos macro con el planeta y dentro de los compromisos que tiene con el planeta no solamente son con el cambio climático. El mundo tiene compromisos con su gente. La humanidad está siendo hoy parte del objetivo general de los gobiernos responsables para que en esta transición que estamos viviendo del final de una época venga un reacomodo lo menos impactante posible para que las sociedades sigan avanzando. Pero en el caso de México vemos que hay un absoluto desgobierno. Desgobierno, en todos los órdenes, porque no se trata de una crítica fácil, sino de que a través de datos que se han venido arrojando solos, hoy nos damos cuenta de la realidad de un país que va en el contrasentido del desarrollo que en lo general están buscando afanosamente otros pueblos. Y México no. México se ciñe a la producción de energías caras, contaminantes, retrógradas, que están por terminar cuando, y además que llama que las energías renovables como son intermitentes son inconsistentes. Y por ello viola con una idea trasnochada que tiene el presidente de México de hacer sentir que lo que hay que recuperar es a un petróleo a los mexicanos que es producto de décadas de corrupción. Y a una Comisión Federal de Electricidad que es producto de lo mismo. Y está defendiendo un proyecto que le aplaude la ciudadanía en México, en un gran sector, para que tengamos hacia el futuro energías caras, malas, inconsistentes y contaminantes. Y por otro lado, estamos viendo cómo se está rompiendo algo que es fundamental para el desarrollo de cualquier pueblo, no de México, del que sea, una observancia a las instituciones y un respeto a las mismas, un respeto a la gente y a políticas públicas que permitan conservar en la medida de lo posible no solamente lo que hemos a lo largo de los años acumulado después de mucho esfuerzo, sino de lo que podríamos hacer en el futuro. Hay una reflexión que se me hace importante señalar aquí. Después de una guerra, siempre viene un periodo de auge. Así ha sido históricamente. Y estamos viviendo una guerra. El enemigo que tenemos de frente no lo vemos, pero es un enemigo real que ha paralizado al mundo, a la humanidad, que ha forzado el desarrollo tecnológico a través de la digitalidad. Y que, en el marco de todo esto, la parálisis del mundo nos ha dado cuenta de que la naturaleza cobra. Y ahora, con menos gente, hemos visto cómo las faunas han regresado a lugares que en otro tiempo ni siquiera habían soñado. Elefantes cruzando carreteras o aves migratorias que llegaron a lugares que en otros tiempos ni siquiera habían visitado. El hombre está viendo cómo el planeta está reclamando una atención. Pero, en medio de todo esto, México no está reaccionando. Y cuando hablo de México, hablo de ti. Y cuando hablo de ti, hablo de todos. ¿Quién va a parar a este proyecto que va en contra del país? Ahora que estuve de vacaciones, me encontré a mucha gente en la Florida. Estuve en Miami. Mucha gente que me decía, Pedro, sigue adelante. Lucha. Sigue defendiendo a los intereses de México. Y yo me preguntaba, ¿y cuándo la gente que me impulsa a seguir va a apoyar a lo que me dice que apoye? Y si el Financial Times dice que lo único que puede parar a la cuarta transformación es Joe Biden, quiere decir que México ya no tiene la capacidad de pararlo. Que el sector empresarial no ha reaccionado. Que no tiene valor. Pero que la sociedad mexicana tampoco. Créanmelo. Hablo en el ámbito más personal. Y me apena decirlo así. Llevo años luchando por tratar de evitar que las malas políticas, que los malos políticos y que el populismo avasallen a nuestro país. Y me pregunto, ¿hasta cuándo se puede sostener una lucha si no hay guerreros que luchen contigo? Si la solución a los problemas de México se podría determinar en la Casa Blanca y no entre la sociedad mexicana. Por mi parte, yo estoy dispuesto a luchar. Pero me pregunto, ¿y vale la pena hacerlo cuando el resto del país no lo está? Es cuestión de que definamos si estamos unidos mexicanos. Y si estamos unidos, entonces tendremos que demostrarlo. Porque de dar aliento, ¡síguela así! ¡Lúchale por México! Y nadie levanta una mano por miedo a que haya una afectación patrimonial particular que hace que los más poderosos callen de manera cobarde ante una cuarta transformación intransigente con el país. Entonces dejo un reto. Estamos unidos mexicanos. Todo entonces depende de ustedes. Yo no puedo decir que ya me cansé de luchar. Pero sí les puedo decir que ya me cansé de luchar solo.